Hola, soy yo Lenis Peña, tengo 14 años, vivo en Zaragoza, hice parte de la radionovela Ángeles entre nosotros. Pues me pareció una experiencia muy bonita, ya que conocí a muchos personajes que nunca pensé que iba a conocer y pues me gustaría que se hiciera la segunda parte. Compartí momentos muy bonitos con nuestros compañeros. En la miniserie radial, mi personaje se llama Sofía. Hermana de Alejandro, ella impide que se meta en muchos problemas, aunque en algunas partes no lo logra. Bueno, pues yo solamente quiero invitarlos para que escuchen la miniserie, para que vean y aprendan de algunos errores de que uno comete sin pensarlo.